Meni, me encanta haber venido a tu casa a tomar el té porque esta plática resultó muy eficiente. Además, te voy a platicar algo. Resulta que una vez, pues yo muy segura metí a la secadora un suéter que me encantaba. ¡No! Un desastre. Se encogió, se rompió de unas partes. Bueno, quería llorar. Es que es uno de los tips básicos. No puedes meter ningún tejido de lana a la secadora. Tampoco rellenos de espuma como edredones o cosas que tengan goma y plástico. Oye, eso es bastante importante porque de pronto metes muchas cosas a la secadora y no sabes que sí y que no. Te recomiendo que metas cosas pesadas con cosas ligeras. Igual que con la lavadora, no la puedes llenar demasiado porque va a quedar húmeda y se va a prestar. Ah, y eso yo no sabía. Y el aroma es importante. Es muy importante. También es importante que utilicemos un buen suavizante en el lavado para que cuando lo usemos en el secado quede perfectamente listo y no tengas que planchar todo. Sí, porque muchas veces pasa que con el suavizante que usas, por ejemplo, lo metes a la lavadora y huele divino. Después lo metes a la secadora y ya el aroma se le iba. Entonces yo creo que eso no vale la pena. Y si les pedimos tips también a ellos. Oye, estaría buenísimo, pero hay que hacer como que una interacción a través de Twitter con un hashtag. Hashtag algo que de perfume. Vístete de perfume. Va, vístete de perfume. Que lo manden a mi blog que es urbanity.com y el tuyo. Tania Rendón.com. Métanse de ahí y compártanos pues todos sus tips de lavado que estaría buenísimo. Métanse de ahí y compártanos pues todos sus tips de lavado que estaría buenísimo.